Este sorteo de lotería tiene grandes sorpresas. Lotería sortea dos fabulosos departamentos. Con piscina, sauna, salón de gimnasia, los dos en línea y con vista al mar. Y para quienes no les gusta la playa, también hay un departamento del Barrio Alto de Santiago, moderno y exclusivo. Fabuloso, ¿verdad? Y ahí no termina, anticipándose a la Navidad, hay un gran gordo de cien, millones cincuenta gordos de un millón, miles de premios más y cien televisores a repartir. Todo esto con el boleto largo y el boleto corto de lotería. Un bonito sorteo, ¿verdad? Recuerde, el que no compra, no gana.